de duplicación, todo lo que vean las personas haciendo, ellas van a hacer exactamente lo mismo. Créanme, esto es un tema ahí como uno duplica lo bueno, lo malo y lo regular. Eso es así de sencillo. Entonces, pues estamos tratando de que esas personitas que van creciendo, leemos lo mejor a ustedes porque ustedes se merecen lo mejor. Y por eso vamos a empezar a hablar de una información. Este mes es súper poderoso, todo el mundo está en modo compra, pero también es un modo compra en los primeros 15 meses, o sea, 15 días. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta las primas de las personas, cuándo es que se las pagan, ¿cierto? En este momento están comprando todo lo que quieren, después del 15 ya no van a comprar absolutamente nada, a no ser que de pronto los últimos regalitos que le faltaron para Navidad. y ahí es cuando tenemos que ahorita meterle la ficha, pero al 100, o sea, no hay opción de descansar. Sé que venimos de un cierre muy fuerte, pero bueno, no importa, hay que sacarle la última milla. Estamos como en los últimos 100 metros de la maratón de este 2020, que ha sido un año de regalos, un año de regalos, que le dimos la importancia de lo simple, que realmente tuvimos muchos desafíos, pero que lo más importante, somos nosotros los más beneficiados en toda esta pandemia, porque estamos en un negocio confiable, un negocio que no dejó de crecer y se están viendo los resultados. Entonces, dale gracias de que estás en un buen camino para hacer grandes cosas. La limitación solamente la tenemos acá. Entonces, te invito a que la trabajes muy fuerte esa mente, porque como cierres el 2020, va a ser tu inicio para el 2021. Y créanme que el 2021 se vienen grandes cosas. Marce, se te va la señal. ¿Está mucho? A ver si con esto se ve mejor. ¿Se escucha mejor? Ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, manos a la obra. Mira, si tienen con qué anotar. Son unas fechas que me parecen importantes que las tengan presentes. Y el resto, pues, se los vamos a ir compartiendo tan pronto terminemos esta reunión. Entonces, en diciembre, ¿qué se nos viene? Se nos viene un kick-off. Eso es, me parece, súper importante. O sea, si usted quiere tener una visión en este negocio, usted tiene que ir con la información que la compañía te da, porque ahí es cuando tú olfateas qué es lo que está proyectando la empresa y ustedes de ya ir visionando cuáles son los lanzamientos, cuáles son las promociones, porque ellos hacen ahí como un barrido de todo lo que se hace en el año. Súper importante esta reunión. Precisamente el kick-off significa como la reunión de inicio de año. Esta se va a hacer para Latinoamérica el 16 de enero. Las entradas ya se están vendiendo en las páginas respectivas. En Estados Unidos va a ser el 14 y en Canadá va a ser el 15 de enero. Así que no se pierdan. Es como la reunión de junta directiva para iniciar un negocio 2021 con todas a dar. O sea, con toda la información que ustedes necesitan. Entonces, esto lo organiza directamente la compañía. Va a haber un lanzamiento, un lanzamiento de un gel antibacterial para toda América Latina. El 14 de diciembre se coloca, este es el gel que tengo acá en mis manos. Básicamente es un producto que se va a lanzar. Acá están los precios, precio público, precio miembro. Se van a vender tanto unidades separadas como también se va a manejar un kit por 6 unidades. Que va a tener, pues, obviamente cuando se venden así en volumen, tienen un descuento especial. Acá lo importante es que más que ustedes se enfoquen en eso. Porque, pues, en realidad, créanme que al inicio estaba yo muy emocionada. Porque dije, esta vaina se vende porque se vende, todo el mundo va a comprar. Pero también viendo los precios, pues, son unos precios significativos que realmente ya tenemos mucha competencia en el mercado. Entonces, sí hay diferencias de los geles. Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted tiene, aparte de que es antibacterial, nutre la piel. A diferencia del alcohol, a diferencia de los otros que, si ustedes se han dado cuenta, están generando mucha resequedad en las manos. Pero con precios de mercado, pues, realmente sigue siendo costoso. ¿Cuál es mi invitación? Usen el producto. Usen el producto. ¿Por qué? Porque esta es la forma, es la publicidad que usted le va a dar a su negocio. En todos lados usted va a sacar su cosito, se va a limpiar las manos. Oye, ¿qué es? No, mira, esta es lo que yo acabo de proponer en mi negocio para América Latina. Como un valor adicional a toda la tecnología y a todo lo que está de ciencia y tecnología. Hemos querido proponer esto debido a la resequedad que está viviendo toda la gente en sus manos. ¿Quieres usarlo? Y ahí es cuando genera la venta. ¿Listo? Pero hay que marquetear. Hay que marquetear nuestra marca y yo creo que esa sería de la mejor manera. Compren sus productos para que tengas en el carro, para que lo tengas en tu bolsito, para que lo uses también con tus hijitos. Bueno, en diferentes lugares se puede usar. Y lo bueno es que con esto también tú puedes desinfectar todo lo que son tus cosméticos, todo lo que tú necesites. Porque pues esos son parte de los beneficios que tiene adicionalmente este Epoch. Entonces el 14 de enero se hace este lanzamiento. Viene esta gran promoción. Viene esta gran promoción para igual que todos los meses anteriores. Sigue, se mantiene, donde las personas nuevas que inician la calificación este mes, haciendo mil puntos con sus N1, van a recibir un kit gratis de productos. Entonces sigue siendo la misma promoción. Tengan mucho cuidado cómo orientan ustedes ese tipo de compra de productos para que puedan tener este regalo que es súper interesante. Marce, una pregunta ahí que siempre nos hacen en los equipos que serviría ahora que tenemos todos los líderes conectados. Siempre preguntan a la gente, ¿y cuándo me llega el regalo? ¿Me llega con el pedido que dice? ¿Me llega después? ¿La compañía me lo manda? ¿Tengo que hacer un pedido para que me llegue? Normalmente, en los últimos meses lo que estaban haciendo era que te llegaba después, cuando compraras algo, después de comprar algo. Yo no sé si en noviembre hubo alguna modificación. Si tienen a alguien que nos pueda colocar en chat, les agradecemos. Pero la última información que yo tenía era que en la próxima compra se colocaba como gratis el kit. ¿En Estados Unidos funciona igual para Angie? No, Ectícor, aquí no tenemos esa promoción de ese kit y no nos han informado acerca de la espada facial, que es la que regularmente dan por el LOI. Todavía no tenemos confirmación de si la tenemos gratis. Si apenas tengamos confirmación, les informo. Pero te preguntaba eso, por ejemplo, hay algunos equipos que están acá, que están en Estados Unidos, que hicieron este kit y obsequiaban la galvánica. ¿Sabes tú si lo entregan posterior o hay que hacer una compra para que llegue? Lo entregan posterior, o sea, lo entregan con la siguiente compra. Ok. Ya te explicas en todos lados. Para los que me han preguntado hoy, sí. Entonces, quiere decir que hay que explicarle a la gente que debe hacer su siguiente compra y con esa compra le llega el regalo. Aparece ahí automáticamente como el regalo, gratis. Como el regalo en precio cero. Perfecto. Perfecto. Bien. Súper. Siguiente. ¿Cuáles son las promociones de diciembre? Entonces, hasta hoy hay promociones de tecnología. La tecnología que estaba en furor son en la Lumi Spa. Hasta hoy termina, culmina. Excepto de México, creo que le dieron un día más que va a estar hasta mañana. El resto de promociones que se vienen en el mercado son de diferentes productos. No nos han dicho cuáles, pero es para que lo tengan presente. El 14 pues va a ser este gel antibacterial que se lanza. Y a partir del 14 al 18 van a haber promociones de mitad de mes, que no se sabe exactamente qué es lo que van a colocar. Van a haber unas pequeñas promociones del 28 al 30 también como para poder aprovechar ahí como los últimos días de estierre que son como esos comodines, pero no van a ser significativos según la empresa. Ahora bien, acá hay una promoción. Esto es un stock que quedó solamente en Argentina y Chile. Y es la galvánica facial que de la versión anterior quedaron una cantidad de unidades. Aproximadamente son como 100, 200 más o menos. Entonces, ahí lo que están haciendo es como un kit promocional para aquellas personas que no han tenido como la capacidad de tener las tecnologías actuales. Pues esto se va a conseguir a menor precio, obviamente pues con los mismos servicios, con las mismas funcionalidades. Estos son los precios tanto para el mercado de Argentina como para el mercado chileno por si quieren ofrecer este tipo de kit que equivale a 200 puntos. Aquellas personas que están en México, que están en Chile, que ya están usando el bus, se dieron cuenta que están ya gastándose en sus sueros, o sea, realmente ha sido muy bueno. Una de las estadísticas que mostraron era que en los últimos años, que eso fue en el año 2017 creo, una cosa así, cuando hubo el lanzamiento de la Lumia Spa, la que mayor récord había generado en ventas había sido la Lumia Spa. Ahora, con este prelanzamiento, bus se la llevó por encima. O sea, realmente la adquisición de este bus fue un éxito total. El consumo ha sido muy, muy receptivo. ¿Qué es la buena noticia con esta promoción? Es que están viendo que hay mucha probabilidad de que también en el mercado peruano y colombiano llegue el bus en el mes de enero. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque puede ser que llegue más temprano a lo que nosotros esperábamos. ¿Qué es importante que ustedes visualicen con este dispositivo? O sea, acá estamos viendo el suero. Es que esa es la tecnología del 2021. Esa es la que nos va a dar un salto cuántico al negocio. Ese va a ser otra apertura de mercados. ¿Por qué? Porque cada tecnología que se posiciona en los mercados marca un crecimiento gigantesco. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que ustedes tienen en este momento? Pues ustedes ya conocen el negocio, tomen una velocidad más ágil, acelerada, porque entre más personas estén en su organización, cuando se haga dicho lanzamiento, pues ustedes ya van a asegurar una gran cantidad de consumo de aparatologías en su organización, sin necesidad de pronto de estar buscando más hacia afuera. Entonces, ¿cuántas personas quisieran tener que consuman este producto en el lanzamiento? Ojalá están mirando si para Perú van a hacer es como una preventa, como se hizo en Chile, como se hizo en México. Lo están analizando o si de una vez se incorpora como la apertura, sin preventa. Están como en esa evaluación. Ahora bien, pues... Marcelita, déjame dar en el anterior solamente una idea clara. Hay mucha gente nueva conectada hoy. Esto que dice Marcela es clave. Les voy a contar la experiencia en un minuto de lo que hicimos con Marcela. Cuando nosotros llegamos a abrir el mercado de Perú, no había nada. Nosotros abrimos el mercado de Perú con LumiSpa. Dos meses antes supimos la fecha de lanzamiento y a eso cuando digo reunión, 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 reunión. Nosotros hablábamos de un producto que nadie podía ver porque no había en Perú. Y hablábamos de una compañía que no había llegado a Perú. Entonces, esa expectativa de mucha gente a raíz del producto, del producto, del producto, del producto, del producto. Algún día Marcela se consiguió una máquina que compramos en Colombia con un código colombiano. Porque nosotros acá en Perú no la teníamos. Y empezamos a hacer demostraciones de LumiSpa. Preapertura es eso. Lo que acá decimos es la clave. Ya oficialmente, felicitaciones, mercado peruano, colombiano. Ace Lutbook llega en enero. Enero está a la vuelta de la esquina. Si uno empieza a hablar de este producto, este producto nos puede dar el boom para los que están empezando. Imagínate cuánta gente puedes tener debajo tuyo esperando esto. Entonces, tú tienes que empezar a hablar, pautar, mostrar el producto, hablar de él. ¿Cómo funciona? Yo ya compré el mío, pero estamos esperando que llegue de México. Y empezar a hablar del producto. Además que dicen que el producto es espectacular. O sea, si la galvánica es un éxito, esto es de dos minutos, es otra tecnología, la puedes usar sin necesidad de estar en el baño. Pero la estrategia, lo que dice Marcela, es... Porque la gente dice, no, pues esperemos que llegue. Yo pensaba así también. Esperemos que llegue tanto ruido, ¿para qué? Bueno, el día que lanzamos LumiSpa, vendimos 423 máquinas en una hora. Y eso fue lo que nos disparó, Pavel, para ganarnos el viaje de éxito de forma rápida. Ojo que en ese momento nosotros no entendíamos. Estamos como milagros y como genitos. Hablando, 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 hablando. ¡Pum! Rubí. Así les pasó a ellas. Rubí. Sin entender el negocio. A eso se refiere, Marce, porque es clave empezar. Ahora entendiendo, ah, ok, espere. O sea, que si yo antojo a mucha gente de esto, y de hecho, vamos a empezar a hacer campañas del uso de este producto, vamos a hablar de este producto, es para que la gente diga, wow, esto cuándo llega, esto cuándo llega. El día que llegó LumiSpa, ganamos un montón de dinero que yo, ahí fue donde yo dije, wow, esto es una locura. Esto es en serio. Mi primera comisión fue gigante. Vendimos en una hora 423 equipos de LumiSpa con el equipo que teníamos en ese momento con Marcela. ¿Cuánta gente hay en tu equipo? Fue lo que cerró Marce diciendo, bueno, ¿cuánta gente en tu equipo quieres tener para el momento del lanzamiento? Significa eso. ¿Cuánta gente vas a tener en tu organización para que el día del lanzamiento todos ellos tengan todos los brazos de venta de este producto? Súmalos en puntos y ahí te vas a dar cuenta cuánto dinero se puede ganar en un lanzamiento. Era eso. Exactamente. La verdad que estos lanzamientos, acuérdense que normalmente estoy viendo que una tendencia cada tres años posicionan una aparatología nueva. Y esas aparatologías nuevas son tecnologías disruptivas. O sea, que hay que coger esas olitas y exprimirlas porque es que estamos aperturando un continente. Entonces, si tú quieres unos buenos picos de rentabilidad en tu negocio, ya sabes cómo puedes empezar a hacerlos. Ahora, bien, hay unos horarios de atención especiales para este mes, pues porque hay diferentes feriados. Eso también quiero que ustedes también empiecen a medir. La otra semanita ya tenemos un feriado que es el 8 de diciembre. Después que viene el 25, después el primero. Entonces, es súper importante que allá en Colombia las novenitas. Después del 16, eso empieza como a bajar la velocidad, especialmente en Colombia. Entonces, hay que prestarle mucha atención a todo eso para que no llegue a uno como esa frustración de que el 15 no hemos hecho nada y que empezamos otra vez a bajar la guardia. Estos son los horarios. Los horarios, pues realmente en estos días no van a haber atención de call center, precisamente porque son feriados. Lo que son 7, 8, 24, 25, 31 y primero. Esto es un ejercicio, una estadística de que nos están mostrando cómo en Latinoamérica la gente, lo que es el camino al éxito para las personas nuevas, que es eso, son los primeros viajes. O sea, antes de ganarte un viaje internacional, la compañía incentiva dándote a ti un viaje nacional, si haces en cada semestre del año tres meses con 4,000 puntos. No importa el orden que los hagas. Entonces, hay personas que ya cumplieron eso. Por ejemplo, ahorita en Perú ya hay 14 personas que se han ganado el viaje. En Colombia, 33 personas. Pero mire Chile la locura, 192 personas. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a lo que ya nosotros estamos aplicando, que es ese proceso de aceleramiento de volvernos representantes. Ese fue el resultado de a empezar ellos desde marzo con esa prueba piloto de volvernos representantes con 2,000 puntos. Entonces, ¿qué significa eso? No es tanto para contarte el chisme de lo que pasó en Chile, sino que es que eso es lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, en el 2021, esa estadística va a estar detrás de nuestras organizaciones. Entonces, vas a ver la historia que estás creando o te vas a poner, es como en modo cine, a decir, uy, mire esta locura que pasó. O sea, se nos viene una cosa re loca, re loca. Entonces, sé parte de la historia, sé parte de la historia. Acá hay que tener constancia, que las cosas no son fáciles, pero es que nada en la vida es fácil. Entonces, visiona que esas son las estadísticas que nos van a tocar a nosotros en el 2021 para Colombia, para Chile, para México. Entonces, eso es súper, súper interesante. Y fíjense qué pasó en Punta Cana. Eso fue una cosa loca. Resulta que estaban contando en la empresa que en ese entonces no estaba. Dime. En el anterior, un cherry pequeñito. Un aplauso para Martín Romero, que se ganó el viaje a San Andrés en Colombia. ¡Eso! Y Ceci también se ganó el de Cusco, ¿no? Ceci ya clasificó. No, yo hoy empecé a revisar, pero toca que los líderes nos ayuden a ver. Rolando tiene que ver allá con Karen. César. Bueno, César no sé si ya llegó, que César estaba terminando. Pero ya hay mucha gente que clasificó y no lo saben. Ahí les doy ese dato. Felicitaciones, Flaco. La verdad que sí. Felicitaciones a todos, a todos. O sea, pues acá no está todo el equipo, pero la verdad que hoy bendiciones por todo lo que está pasando, por lo que están creando. Y miren esta estadística en Punta Cana. 313 ya personas calificadas al viaje para América Latina. Eso es una locura. Hablaban que uno de los países de mayor, perdón, uno de los viajes con mayor cantidad de cuentas fue para el viaje a Sudáfrica. Yo creo que también yo ese viaje nunca me lo hubiera perdido por nada del mundo. Ese había sido como el ranking más alto de los lugares, de los viajes de éxito. Ahora en Punta Cana, esta es la estadística a octubre. O sea, no tienen ni siquiera el de noviembre y el diciembre. ¿Qué están augurando? Que posiblemente sean 900 cuentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese viaje posiblemente lo van a hacer en dos tramos. Uno, o sea, en dos fechas distintas porque pues no va a dar la capacidad del hotel que ellos tenían ahí programado. ¿Por qué me encanta contar esto? Porque es que eso es lo mismo que va a pasar el otro año. Es exactamente lo mismo. Entonces, qué rico que también ustedes vean esto como una fuente de unión familiar. O sea, créanme, mi mejor testimonio, antes que mi esposo siempre me pagaba los viajes, hoy poderle ya tener asegurado sus dos viajecitos al año con mi familia, con mis amigos, con las personas que uno quiere. Eso es una delicia. Que pague, no, que pague, que pague. Si lo estoy como mal acostumbrando, ¿sí o no? O que hagan Usqui. Entonces, la verdad, de todo corazón les digo, no se pierdan estos viajes. Eso es calidad de vida. Eso es una calidad de vida hermosísima. No lo merecemos, no lo merecemos. Entonces, es súper importante que tengan presente cuál es el siguiente viaje que nos vamos a calificar. Eso es lo dan el primero o el 2 de enero, tan pronto se cierre este. Nos están diciendo cuál es el siguiente viaje. Singapur. Calidad de vida y calidad de luna de miel, Marci. Déjame decir. Habla la experiencia. Habla la experiencia. Habla la experiencia. Divina. Y bueno, y para terminar, otro tipo de información, no vamos a hacer talleres de los sábados, los que el dar y la cumbre, precisamente pues porque la idea es como abocarnos a estos 15 días a full trabajo. El 11, que es un viernes a las 7 y 30, queremos hacer es como un homenaje, lo está ofreciendo directamente lo que es Quique y Tavo con todo el equipo de ellos. Hacer una noche en Uskin donde básicamente se va a celebrar el éxito, pero también se van a traer invitados de que que inspiren, que inspiren al crecimiento, que tengas tú también un modelo de entender que este negocio es factible de hacer, entonces pues se van a tener gratas sorpresas esa noche, viernes 11 de diciembre a las 7 y 30 de la noche. Ahora, ¿qué otra cosa les puedo decir? Pues nuestra agenda, nuestra agenda ya se las voy a vamos a compartir, nuestro sistema transversal para que ustedes sepan exactamente a qué hora son las reuniones, las tengan presentes, el sistema, las reuniones de ciencia, las reuniones de RDO, las validaciones, porque eso es súper importante que ustedes lo tengan pendiente para este mes. ¿Qué vamos a hacer de sorpresa? Algo así que como que estábamos diciendo, bueno, ¿cómo apoyamos a la gente? Vamos a hacer un expo show, la última vez que hicimos un expo show fue, les encantó, les encantó porque fue de muy buena calidad, o sea, en realidad no va a ser un spa, es un expo show donde vamos a edificar el hoy, el hoy es clave en este negocio, o sea, acá no es un tema de que nos vamos a poner a vender crema por crema por crema por crema, pues la idea es, nosotros podemos edificar un hoy estupendamente, hay muchas opciones, hay muchas estrategias, yo ya organicé una promoción para que ustedes viralicen esa vaina en redes, creo que me quedó muy bonita, o sea, me gustó, se las voy a compartir, porque vamos, ahorita está toda la gente en modo promoción, ¿sí? Todos estamos en modo promoción, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes edifiquen el hoy como una promoción, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo la edificamos? Edificamos es que realmente a las personas les está saliendo mucho más económico comprar las tres tecnologías que una de manera separada, entonces, ¿cómo la edificamos? Decimos, mira, si tú compras ese kit de promoción, normalmente este kit te va a salir, te va a hablar en soles, te está saliendo en casi 4.050 soles, hoy te va a salir en 3.200, pero adicionalmente casi comprando por el valor de dos, te damos tres y te voy a regalar un kit de tratamientos exclusivos de la compañía, porque acuérdate que el hoy viene con Perlas, viene con el Crisantone, acá en Perú viene con el G3, en Colombia viene con el Vitality o con el JUT, entonces, de todos esos productos en el Expo Show, los vamos a hablar, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a llevar personas que hablen desde su testimonio y experiencia de cada producto, o sea, cada personita nos va a contar en qué le ha servido, cómo lo usa, para qué sirve y ta, 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 ta. Estamos mirando exactamente qué fecha hacerlos, vamos a ver cuál es la que más se les acomoda a todos ustedes y no sé qué otra más información quieres dar práctico. No, era eso, yo estoy aquí pensando, perdón, que como todo está en el borrador, si uno ve el cronograma de actividades, el lanzamiento de promociones va a ser del 14 al 18, o sea, quiere decir que una semana antes del 14 vamos a saber qué entra en promoción, ¿cierto? Nos van a decir esto entra en promoción, la galvánica o los productos que sean. Querría decir que el día 12 que es sábado deberíamos hacer el Expo Show, el Expo Show para que todos lo entiendan en lo que dice Marce, es un concepto enfocado en, no en hacer un spa porque para eso hacemos spa martes y jueves y sábado, es hacer, tampoco es una expo de productos para hacer una demo, sino la idea que tenemos con Marcela es que podamos hablar del Kitloy, yo hablo un poquito de ciencia de todo lo que hay detrás de esos productos para darle mucho valor científico al producto y luego arrancamos es a mostrar testimonios y aquí quiero llevarlos a que cuando ustedes participen de esos eventos amigos, nosotros somos los que ponemos la energía del spa, si el chat está en constante movimiento y entonces Jessica María pone, sí, me encanta ese producto porque yo lo utilizo y yo estoy entrando por primera vez y digo, guau, aquí hay cosas que producimos cuando dice Marcela y a dónde están las mamás y no sé qué que saludan y hay tres que hacen así la energía de ese grupo se mueve por lo que nosotros hacemos son tus invitados entonces la magia de la venta de un spa está en la energía que tiene el grupo yo he ido a otros spa donde yo no creo que vendan mucho lo digo con mucho respeto es muy informativo es informativo es informativo y aquí se trata de que hay un momento para que 100 mujeres de latinoamérica digan guau, esto sí funciona y eso es lo que queremos hacer ese día entonces ese día vamos a escoger dentro de todos los equipos personas que tengan testimonios y que salgan y que salgan a dar su testimonio diciendo sí, yo tomo el G3 y es un producto ahora no vamos a inventar el guión de nada necesitamos gente que realmente haya tenido un testimonio importante y que se sienta por ejemplo yo estoy pensando por ahí hay una señora del equipo de Martín que se llama Isabel Linares que tú le preguntas a ella por el kit nutricional en Colombia y esa señora llora es increíble lo que hizo de ese tipo de testimonio estamos hablando de Cecilia haciendo su brazo sí, su brazo no de la chica que nos ayuda Paola Castro que también tiene una energía súper bacana para presentar los productos pero que sean testimonios no de cómo hacer la Lumi sino que sea emocional la compra que hacemos todos de los productos es emocional entonces ese es el el formato que queremos hacer disculpen que estamos ahí tratando hay una con Karina Fernández con Janet Santos con Marcela y con César Santiago estamos organizando querer hacer un evento para todo el equipo Karina Fernández es la dueña de un restaurante que se llama Cucina que es un restaurante muy importante acá en Perú de reconocimiento estuvimos hace como una semana o dos visitando el restaurante porque ya tienen permisos para poderse mover y son áreas verdes increíbles grandes y queremos organizar un evento habíamos pensado con el equipo con Janet con Karina que fuera el 12 pero viendo el tema de la promoción si la promoción arranca el 14 el evento del 12 debería ser el expo show es enamorar a la gente ahí para que compren los productos del 14 al 18 entonces por eso estamos ahí dudando con Marce bueno cuando hacemos el otro evento entonces ahí termino con esto queremos hacer un evento están todos cordialmente invitados los que están en Oklahoma también para es posible que el 19 hagamos un evento que es el siguiente sábado vamos a estudiar bien la fecha conversando con Janet y con Karina que son las del restaurante y la logística para ver si hacemos un evento de integración conocer a la gente nueva tenemos ahí un plan de sorpresas bonito que estamos organizando con el equipo y la idea es ir a almorzar no es más es almorzar podemos ir en familia el restaurante tiene todos los protocolos es al aire libre distanciamiento toda la locura que se necesita pero tener un espacio incluso hay gente como el equipo de Cecilia Paz que van a venir todos desde Chiclayo y el equipo de Milagros Lápiz que van a venir todos desde la selva entonces si los de allá vienen los de Lima tienen que estar en el evento no sé si Cecitar se conectó él quería dar unas palabras al final del César Santiago al final del evento ¿alguien lo ve? no, no lo veo no lo veo entonces para terminar pensemos muchachos que viene un esto lo tengo que decir con mucha prudencia porque a veces la gente se estresa innecesariamente este mes no tiene 31 días este mes tiene 21 días y si tú te mentalizas a eso y es real no lo vean como una estrategia ¿ustedes creen que la gente va a tener disciplina de escucharnos un ARD o el 22 o el 21 o el 26 de diciembre? no entonces bajo esa realidad piensen que el cierre de este mes es el 21 por eso mi preocupación y la del equipo en que arranquemos ya en movimiento porque todos arrancan el movimiento después del 10 este mes no tiene no tiene no tiene 30 días este mes tiene 21 el 7 el 14 y el 21 recuerden que los que se hacen el 7 el 8 amanecen como representantes de marca con su nuevo pin te liquidan comisiones semanales y por qué no te pones la meta que el 14 hagas la mayor cantidad de puntos para que el 15 puedas cobrar tus comisiones semanales del 1 al 15 y con eso tenemos para pasar la navidad para los regalos de navidad para los compromisos para ta 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 es cambiar el chip no del 15 al 30 como todo el mundo lo hace sino es pensar que el chip es del 1 al 15 ese es un secreto que me enseñó un señor que se llama Steve Wan y Steve Wan va a estar con nosotros en el evento que se va a hacer que está organizando aquí que ahí les adelanto una sorpresa un montón de super líderes no se pierdan a Steve Wan el 11 en el evento es un evento virtual el que nos contó ahora Marce entonces cuando él me enseñó eso me dijo Héctor es que es fácil yo del 1 al 15 hago los puntos y del 15 al 30 si quiero trabajo y si no no o me pongo a ayudar a los equipos pero yo hago puntos del 1 al 15 y cuando él me dijo eso yo dije pues si suena lógico y uno empieza a hacerlo y es pensar como que estuvieras en cierre Daji Daji estamos en cierre el cierre es este viernes que vamos a hacer Cecilia el cierre es este viernes ¿cuántos puntos nos faltan? y empieza tu cerebro a pensar y a desarrollar acción entonces queríamos cerrar con ese mensaje César les iba a hablar del 21 les adelanto que creo que él no alcanzó a llegar pero el 21 tiene que ser la fecha de cierre para que piensen en los puntos piensen en la gente que está calificando al viaje al viaje nacional ahí Marce habló de 13 personas en Colombia y como 4 no como 9 en Perú pero todavía hay mucha gente calificando al viaje nacional y hay mucha gente calificando al viaje de Punta Cana piensen en en sus pines en cómo está tu equipo organizado y empiecen mañana a hacer su planificación de las uvas cómo cómo vas a cumplir tus sueños de diciembre de las uvas cuál es el reto si Martín me dijo yo quiero ser rubí en diciembre bueno cómo lo vas a hacer ok para ser rubí tengo que mantener al equipo que tenía hacer que ellos hagan sus 2000 puntos crecer con ellos y tengo que conseguir por lo menos a 3 personas claves para que uno de esos me convierta en rubí y para lograr esos 3 tengo que invitar como a 20 si invitas a 2 personas semanalmente a la RDO es imposible que tu equipo crezca esto es un negocio de personas no de vendedores de Nuskin de personas que están buscando un proyecto para construir una forma y un estilo de vida diferente el soporte lo tenemos alrededor de la gente que nos apoya Kike, Gustavo, Angie Marce, Rolando que Rolando hace RDO este jueves los invito a que vayan a la RDO de Rolando que es espectacular la visión la visión de un peruano rubí hablando del negocio en Perú que casi todos los que estábamos hablando en Perú antes éramos colombianos por eso está Rolando ahí quien más se suma con Rolando hacer RDO vayan pensando líderes como dijo Marce cuando arrancar pero los sueños se construyen cuando les pones fecha y acción no cuando idealizas el sueño ay ojalá algún día voy a conocer París bueno algún día puede ser algún día cuando yo digo Johanna Jaime me voy con mis hijos para Disney este año sea llueva truene o relampague me tengo que ganar cuatro mil dólares para comprar estos tiquetes y ta 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 eso es en tanto tiempo el tiquete me vale cuatro mil doscientos cincuenta y dos dividido entre cuatro meses tengo que hacer mil ciento veinte dólares mensuales mil ciento veinte dólares en productos significaría vender tantos puntos y esos tantos puntos los puedo hacer con este equipo en el equipo a tantos me va a dar tantos puntos Jessica tantos puntos Milagros tantos Paola tantos María Lucía con esos puntos organizo ganarme esos mil de este mes listo entonces reunión con María Lucía María Lucía bienvenida como estás arrancando este mes necesito que este mes me digas cuál es tu meta María Lucía dice no pues yo me quiero ganar este mes dos millones de pesos qué te parece si yo te ayudo a que te ganes cuatro ya listo Héctor qué tengo que hacer entonces me siento con María Lucía y le digo cuál es el plan para cuatro millones y lo que yo estoy haciendo es garantizar el cumplimiento de mi sueño no dejar el sueño al libre albedrío de que decida el sueño si me quiere alcanzar o no yo pongo yo pongo la meta la distribuyo en semanas la pongo en días la pongo con mi equipo y llevo a que mi equipo cumpla si mi equipo cumple pues tengo que acompañarlo no exigirle aquí no hay jefes entonces Laura ¿cómo te acompaño? porque necesito que este mes hagas 10 mil puntos necesito que te conviertas en rubí ¿cómo lo hacemos Laura? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas milagros? ¿qué necesitas? Wilson mi amigo Wilson que entró en el negocio se hizo representante de marca en un día un aplauso para Wilson y te digo Wilson ¿y estás seguro? sí yo quiero empezar este negocio en serio dígame qué hay que hacer hay que ser representante de marca y eso ¿cómo se hace? 2 mil puntos en el N1 listo al otro día tengo dos personas aquí están ellos son 2 mil puntos ¿y ahora qué hago? ahora te voy a enseñar a que te conviertas en rubí y ese es el plan que tengo con Wilson para diciembre si yo hago que Wilson se vuelva rubí tengo 8 mil puntos debajo de Wilson ¿me entienden? no arranquen el mes sin tener la meta clara y sin saber cómo lo van a lograr es preferible parar y mañana sentarse una hora con una hoja en blanco y decir tengo A, A, B, A, C, A, D y él me podría dar tanto si llevo a Janet Santos a que ahora se mantenga en el Esmeralda no Janet ya tiene que pensar en convertirse en diamante uy no pero eso está no es imposible Janet vamos a trabajar juntos ¿qué tenemos para construir? Rolando ¿qué hacemos para que te vuelvas diamante? uy no no es como Punta Cana hay que ponerlo y de esa forma es que le pones velocidad a tu equipo y tiene números bueno no los quiero aburrir mucho quería ponerlos en modo acción piensen que los sueños si se cumplen pero tienen y necesitan una planificación tenemos una gran compañía siéntanse orgullosos de la compañía que representa yo me siento orgulloso de la compañía que represento hago parte de una compañía que me permite ayudar a muchas personas hago parte de una compañía que genera ciencia para darle más vida a las personas y hago parte de una compañía que además hace ayuda mundial entonces yo hablo de Noris de Children fortalezco el proyecto y le digo a todos mis contactos nuevos que cómo se van a perder la oportunidad de trabajar con una compañía que cotiza en la bolsa de valores ¿cómo? que además te permite ganar dinero estando en casa Ángela Patricia no tienes que salir a exponerte al COVID y puedes hacer el negocio en 55 países entonces Paola Paredes dime qué negocio puedes encontrar en el que colocando cero en un código de afiliado de marca te puedes ganar dinero ayudar personas y conectar personas y familiares en 55 países no le dije Paola te invito a una reunión mañana que mañana habla una super líder que se llama Diana Marcela Bautista tienes que escucharla porque es que es un negocio buenísimo si lo haces así no estás conectando a la gente al negocio te gustaría ser parte de una industria Anifierro donde tú puedas construir un equipo gigante donde puedas construir este plan de trabajo en 55 países donde no tienes que salir a entregar productos porque nosotros no somos vendedores somos conectores de personas que lideran espacio en cada país Vanessa Romero pero te gustaría ser parte de esa industria si claro Héctor de que se trata te invito a una reunión mañana para que conozcas a un equipo y a un socio importante que tenemos ¿me entienden? de esa forma haces que la gente se conecte Juliana Garcés Katy Monroy ¿cómo va a arrancar Catalina su negocio? Sandra Cano allá en Miami Olinda Carmen Palomino Sara Sara Luz Cayo estudiante de medicina trasnochando todos los días y haciendo Nuskin pues depende de la energía que tú le pongas la gente te sigue por tu energía no por el producto el producto después hace que la gente se fidelice de tu negocio lo que hace que tu gente entre al negocio es la forma en que tú presentas el negocio y la emoción con la que tú le hablas a la gente de las ventajas de hacer el negocio no de que lo conviertas en un vendedor de Nuskin los quiero mucho de mi parte toda la mejor bendiciones en este diciembre va a ser maravilloso vamos a subir 20 más al vuelo para irnos a Punta imagínense ese paseo muchachos imagínense 40 locos de Perú y Colombia del mismo equipo tomando ron con Coca-Cola en la playa ¿se lo imaginan? si se lo imaginan pónganlo en su mente y póngase esta foto que le voy a enseñar ese día vamos a estar todos vestidos de blanco piensen la pinta que va a tener ese día con los pies descalzos mirándonos a la cara y diciendo que tan buenos hemos sido para lograr hacer esto pero póngaselo aquí en la mente es una foto que te estás tomando hoy conmigo de hecho usted está sintiendo ahorita el mar en los pies ¿sí o no? eso se llama prospectar visualizar y si tú eres capaz de visualizar a tu esposo y tú eres capaz de visualizar a tus hijos piensen que todo lo que uno pone en la mente se puede lograr y ahí es donde está la magia de ser grandes líderes nosotros somos las personas que van a liderar el mercado de Perú y Colombia y debajo de nosotros van a estar los líderes más importantes del mercado ¿por qué? porque Dios va a poner en el camino a toda la gente que necesita esta oportunidad ahí en tu camino pero tú tienes que tener la línea de saberlos conectar piensen en eso piensen en el perfil que les enseñé no busquen vendedores no busquen a la persona buscando que puede vender busquen a la persona que necesita hacer un negocio y así cambia la magia de la gente que necesitas diciembre va a ser un mes espectacular yo ya lo vi fui y volví va a ser espectacular y de ahí para Punta Cana vestidos de blanco guarden la foto mental piensen piensen en que todo lo podemos lograr y mañana te levantas temprano con una hoja en blanco y ahora dices ¿cómo voy a lograr los puntos de este mes? ¿con qué personas del equipo? llamo a esa persona y le digo milagros el plan es este Martín el plan es este Olga Parra el plan es este ¿estás conmigo en el plan Ani Ferreiros? necesito que hagamos esto lo puedes hacer ¿qué tal si te llevo a este nivel? yo te voy a acompañar ¿cuánta gente vamos a prospectar Karen para? María Lucía allá en el meta ¿qué hacemos con el equipo? esta es la meta que yo tengo trabajemos con la doctora Ángela allá en Villavicencio Wilson ¿cuántos frascos de G3 vamos a vender en las boticas? compramos 20 pero yo creo que eso se vende esta semana necesitamos comprar 20 más nosotros movemos el mundo no otras personas tú eres el que mueve tu mundo ponerse en acción es generar las cosas pero tú las creas en la mente y tú haces que se mueva el mundo sin nosotros el mundo no se movería no habrían tineliz no habrían diamantes no habrían noros no habría gente acá esperanzada en convertir este negocio en su libertad financiera somos nosotros los que hacemos que el mundo se mueva entonces sal con esa fuerza y te metes en la cabeza de que tú eres el líder que va a mover a las personas y las vamos a atraer porque además somos personas buenas y Dios ayuda a todas las personas buenas les mando un abrazo de mi parte muchas gracias por estar conectados que Dios los bendiga que tengamos un diciembre espectacular y nos vamos con todo bueno voy a buscar mi camisa blanca nos fuimos nos fuimos bueno que Dios los bendiga muchas gracias por su atención muchas gracias muy lindos chao chao un abrazo para todos nos fuimos